Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal gente, bueno, uy perdón, bienvenidos, yo soy Naida, buenos días, buenas tardes, buenas noches Gente disculpadme que me he dado cuenta un poco con el micro, es que el otro día estaba limpiando el micro Y he cambiado un poco los botones, se ve que sin darme cuenta y me produce un poco de eco Pero creo que lo he puesto bien, si todavía se escucha un poco mal cuando hablo algunas veces Es porque tengo que retocarlo también, disculpadme si se escucha así A ver, es el Blue Yeti gente, pero es que el otro día me puse a limpiarlo y no sé que hice, que toqué los botones y los cambié Mira que hay que tener fuerza, no solamente eso Pero bueno, disculpadme, es que me he dado cuenta, es que a lo mejor puede ser que lleve un par de vídeos así Y no me he dado cuenta gente, disculpadme en ese sentido, me acabo de dar cuenta en estos momentos Gente, dicho esto, vamos a ver, tienda nueva, novedades Entonces tenemos, estos no están, este no estaba antes Creo que sí, ¿no? Bueno gente, la que nos interesa Esta, esta ahora Kiriko, Kiriko Sakura La verdad es que está monísima Kiriko, está monísima De hecho cuesta 2300, pero hay un 17% y estamos a 1900 Vale, está el aspecto Está el... Ay, se me ha ido Se me ha ido, ¿cómo se llama el esto? Lo que le das para... Tío, de verdad, hoy estoy espesa, eh Estoy un par de días, pero espesa Esto es, los papeles que tira yo, que yo, los papeles estos de fútbol que tira, que nos cura Es, pues están chulos Y bueno, y esto, está, está potentoso su arma, eh Me gustan los colores No es lo máximo Pero está bastante bien Esto del, este gesto me encanta, me fascina Lo tiene también Brigitte con su... Es un gato No me acuerdo bien, pero creo que es un gato Y que la hayan puesto ahora con Kiriko, está muy guapo Bueno, aquí tenemos el amuleto Y aquí tenemos, eh, su icono Ya sabéis que está también, podéis venir aquí Nos venimos aquí Y por ejemplo aquí, eh, bruja no, Sakura Son mil con justamente, solamente el... Lo de Sakura, el... La skin completa Vale, está bastante bien No, no la considero que está tan cara Como otras anteriores, que esté mil Yo tengo 852, jolín Me cachis Pero bueno, no sé si me la compraré al final Tengo que pensármela Porque, a ver Kiriko sí que la utilizo Bastante, de... Porque es de support Pero no sé, no sé yo Ya veremos Y bueno, quedan seis... Me quedan seis días por delante No lo sé qué hago Veremos a ver Pero gente, vamos a empezar una partida nueva Vamos a seguir la temática... Vale, ahora vamos a hacer... Es que me da... Me da... Me causa mucha gracia Vamos a hacer un DPS Vamos a hacer nuestro querido Bastion A ver que le ponga Bastion Que lo ponga con su skin Vale, sí, sí La tengo colocada A ver, quiero... De Bastion no tengo... Vale, pues se la voy a poner Se la voy a poner esta Gestos Solamente tiene el escondite Se la pongo Espérate que no se la he puesto Ahí Ok Vale Los gestos Solamente tengo el brindis Y esta, descansar Pero la del brindis me gusta Vale Bueno, pues mientras tanto Poco a poco Bueno Hoy en esperanza Gente, en esperanza Bueno, no es mal mapa Lo que sí que os voy a decir Ahora después Que no os he dicho Que lo he puesto en mi Twitter X Ahora la nueva X He puesto en Twitter Ay, me han cogido A Bastion Tío, yo en encima Está empezada la partida Bueno, hay cositas nuevas Que la han puesto ahora Ahí está Vale Uno fuera Vale Vale Me estoy cargando a todos Vale Venga Vale Tío, no, 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 no No puedo No puedo tanto Me he tropezado, gente Me he tropezado Epa Espérate que te doy, eh Tío, en serio Va a venir a por mí Va a venir a por mí Lo sé Bueno, bueno Me ha ayudado Me ha ayudado el otro Pero me ha ayudado What? ¿Qué haces? Tío, no puedo, eh Yo, ¿qué está haciendo? No sé Me ha dejado Me ha dejado La patida infusa Dios Sí No sé 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 No lo sé Está fuera Aquí no pasan niños De hecho La actualización Viene Una de las cosas Es con el robot Ven aquí Ven Ven aquí Ven Te estoy haciendo daño Menos daño Pero te estoy haciendo Vale, espérate Eh, eh, eh No, no, no Vale, ha sido una cosa ¡Ey, socorrito! ¡Ah! ¡Ay, la Mercy! ¡Ay, qué buena la Mercy! Ha sido buena, eh Tío ¡Ay, ay, ay, ay! Que no puedo No puedo No puedo tanto No puedo, gente No puedo Claro, es que también Estoy También con el micro Eh, lo tengo delante mío Pero claro Es que muchas veces También me molesta Oye Que hemos hecho Siete veces, eh ¿Qué? Es que la gente Está un poco Espérate Ven para acá Vamos a ver Tío Ven aquí Ven No puedo, eh No puedo tanto Es que me han dejado Solita Me han dejado Solita Asesinatos En modo de reconocimiento Es que quiero Tirar su ulti Pero no Calla, no Calla, calla, calla Calla Que voy yo Allá voy yo Vale Me voy a venir Para acá ¿Dónde está? Mierda Me he equivocado Me he equivocado Ay Que me estaban Disparando por detrás La sombra Perdón Bueno Ya sabíamos Que esta partida Estaba perdida Vale Tío Que este no es de mi equipo Me cago en todo Que no era de mi equipo Oye Oye Pues Oye Nos queda mal Eh Gente Nos queda mal En pantalla Venga va Que tengo que venir Yo Para hacer un poco más De verdad Esto Esto no puede ser Un poco más de presión Venga va Vamos Para allá Ay Socorrito Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hombre! ¡Cólo hombre! ¡Claro que sí! Mierda ¿Dónde está? Tío Tío Ven aquí Ven No puedo No puedo No puedo Uff Tío Es que no puedo Gente Es que no puedo Yo sola Contra todos Yo sola Contra todos Solamente Soy una Naida Solamente Hay una Es que no No voy a quedarme A ver esta Gente Vamos a ver Vamos a buscar Otra Por favor Que esté Partida Yo no sé Por qué me salgo Antes Si no me hubiera salido Hubiéramos Directamente Pasado Pero mientras tanto Mientras esperamos La La segunda Las novedades Que Ya sabemos De mitad de temporada Que nos van a hacer El Nos van a hacer El cambio de jugabilidad En algunos modos Así que El avance Con el robot Se incrementa La velocidad Del movimiento Del bot Mientras empuja La barrera O sea Va a ir Más rápido Y se reduce La duración De partido De 10 minutos A 8 En partidas Rápidas Vale No me parece mal Está Está bien Está decente El punto crítico O sea El que tenemos Que Que Ir al punto Y el coche Por ejemplo El de Hollywood El mapa de Hollywood Ese es uno De los puntos críticos Que los jugadores Recibirán Un impulso De velocidad Al salir Del punto De aparición Y el híbrido Y escolta Ese que hace Las dos Los defensores Recibirán Un impulso De velocidad Al salir Del punto De aparición Durante La preparición Bueno Si dan Un busteo De velocidad Y el robot Va más rápido De un sitio A otro Pues tampoco Está tan mal Gente No sé No creo Que esté tan poco Mal Ahora que sea Bueno En el juego Ay Por dios Que me ha dado Un ataque de tos Vosotros No lo habréis visto Porque Porque lo he cortado Pero Pero Me he puesto A toser Chicos Me ha tragado Un tallo sola Con la saliva Míralo Oye Pues me gusta A mí A mí me gusta Sé que Mucha gente No le ha gustado Mucho Pero a mí A mí Sé que Me ha gustado Este Este juego Uy Este juego Este skin El juego Me gusta Si no No lo jugaría Eso Tenerlo Tenerlo Claro A ver Sé que Hay alguno Por aquí Así que Voy a salir Vale Ya me he cargado A uno Yo también He muerto Pero me he cargado A uno Así que Tirar Para delante A los demás Mi equipo Que tira What the fuck Pero aún Termina Con todo Mi equipo Tío No puede ser Vale Le he tirado Fatal Tío Venga Que tengo Que ir Yo Tío No puedo ¿Por qué Me ha dejado La mercy? Tío No veo Tanta gente No veo No sé Si estoy Tirando Bien Creo que Sí Que estoy Dando Alguno ¿Veis? Ahí por ejemplo Estoy dando Pero como no estoy Parando Como no estoy Parando Directamente Estoy moviendo El ratón Voy a ir detrás De ti Lo sabes ¿No? Por Por haberte Despistado Mierda La has rebotado ¡Ay! Socorrito Socorrito Que me muero ¡Ay! Socorrito Socorrito ¿De qué vas tú? ¿De qué vas tú? Espera Espera Que no me quedan Balas Espera 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 Venga Ven 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 ¿Esa quién es? ¿De mi equipo o del otro? No, no Del otro Del otro Del otro Equipo Oye Que elegante La ¡Ay! Tío Me he salvado No sé Ni cómo Me he salvado Me he salvado Pero no sé Ni cómo Me he salvado Tío No puedo Tío Ven aquí Ven Ven aquí Ven Ven aquí Ven Ven aquí Ven ¡Ay! Socorrito Socorrito Que me he quedado 16 Vale Bueno, los he movido Entonces ¿Vale? Los he movido Vale Es nuestra Es nuestra Es nuestra Moira Vale, vale Venga Ahí está Hombre Dos mil de daño No está mal ¿Eh? ¡Eh! Un dos mil de daño No está mal Vale Mierda Vale Ahí está Uno menos Ahí Lo metemos Eso suena muy mal ¿Eh? Que sepáis que ha sonado muy mal Pero me la suda Tío Pero ¿Por qué quieren huir de mí? ¿Por qué quieren huir de mí? Yo con Bastion soy No es por presumir ¿Eh? Pero soy Decente Con Bastion ¿Eh? Con Bastion Soy buena ¿Eh? Tío Me da igual Me da igual Vas a salir Por aquí ¿Verdad? Vas a salir Por aquí Lo sé Lo sé Pero tío Que voy detrás Tuyo Te voy Voy a Acabar contigo Lo sabes ¿No? Es que me Es que me Os habéis dado cuenta Que me la ha sudado Toda ¿Verdad? Que he ido Por el tanque Ya lo digo Yo con Bastion Soy una bestia Nunca mejor dicho Estoy escuchando a este Estoy escuchándolo aquí Tío No puedo con dos ¿Eh? A mí me respetáis ¿Eh? Si no Saco La artillería pesada Ni que aguento Yo saco la artillería ¿Eh? Yo no tengo ningún problema Vale Ay Que suerte que ha tenido Que suerte que ha tenido A ver si me da tiempo ¡Ah! No me da tiempo Oye No está mal Una media de 14 Toma ya Somos la mejor Y es que Tío Es que gente Ha sido muy Heavy Esto ha sido Muy heavy Ahí me he puesto Yo por todos Me la ha sudado Todo Y solamente Recibe Vamos a Hacerle este Que lo ha hecho Muy bien Vamos A quitarla A ver A ver Quien ha sido El otro Vale ¿Por qué? A ver La voy a dársela A A Orisa Que creo que sí Vale Gente Ya hemos hecho Con Bastion Yo cuando El juego Con Bastion Me lo paso Súper bien ¿No sabéis? Creo que es El único Que Que es con el que Mejor lo llevo Es que lo siento Puede ser que Consideréis Que ser Bastion Es muy fácil Pero también Aceptar con su Ulti Creo que me llevaba Tres Con su Ulti Pero hacer eso Encontrar El momento Exacto Porque su Ulti Creo que es De sus ultis Más difíciles Que hay De overwatch Y Para acertar Y Yo a mi Me encanta Bastion No lo juego En lo que debería Pero Yo si me pongo A hacer Es que estoy Mira Lo voy a Lo voy a comprobar Como me queda Todavía Elegir de daño Y solamente He jugado Una partida No he jugado Dos partidas Una ganada Y una perdida Si juego Bastion Para las competitivas Para mi Va a ser Bastion Lo siento En ese caso Bastion Suyong Y Y soldado Que son los que más Me llevo Bastante bien Pero tío Me ha sido Una locura Con Con Bastion Ahora Así que Gente Os he dicho Lo que ha venido Ahora De lo que acaban De implementar Hemos visto A nuestra querida Bueno Voy a mostrar Lo mejor En la tienda Aquí Están Son 1900 Ahora Gente Si me la compro Este me gusta Este gesto Pero no me gusta Esto y esto No lo sé Que hacer Voy a pensármelo Porque si me la compro Me compro La skin La skin Son 1000 1000 Sin el pack De Kiriko Como de vez en cuando Van poniendo Porque Esta creo que Si que Estaba Y yo lo que quiero Más son las skins Los gestos Por ahora Estoy bastante contenta Con todos Que tengo Así que Veremos A ver Gente Veremos A ver Que tal Espero que Hayas disfrutado De la partida Tanto como Yo Realizarla Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 De la partida